Para que comience la aventura en tu vida, te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto. Aquí tienes Jeep Wrangler Unlimited Sport, año 2017, alrededor de 70.000 millas, 4 gomones de semi-tracción, nítido como tú lo quieres y con los accesorios ya instalados. Observa sus focos, sus focos de niebla, mira que espectacular se ve, 4 gomones de semi-tracción, tiene suspensión nítida y nueva, mira la pintura Charcoal Grey, ya entró a servicio, aceite, filtro, todo su fluido al día, pega o sistema de arrastre, chapaletas. Oiga, un Jeep 2017, la generación que quieres, las condiciones que busca, no reposeído, no de subasta, no de alquiler. Míralo por debajo, mira sus estribos y míralo nuevamente por debajo. Aquí no escondemos nada. Mira la pintura, mira el bonete, sus t-tops y capota. Mira los paneles, las alfombras, las telas nítidas, descansa brazos, la butaca del pasajero, el dash, el guía en piel nítido, el rollover bar, sistema de sonido también original, nítido. Mira la parte posterior, la tapicería, el espacio de piernas y vuelvo a enseñarte los t-tops. Mira su quinta goma en combinación. Estos aros son 20-21. Mira el área posterior, el área de carga. Pega y te lo enseño nuevamente por debajo. Aquí no escondemos nada. No son fotos lindas. Aquí hay un video en vivo para que lo aprecies. Te quiero recordar, en Magic trabajamos con todos los bancos, cooperativas locales y federales. No tienes pronto, eres bienvenido. Tienes trading con o sin deuda, también. Lo que te pido es que no te conformes con cálida inferior cuando Magic se destaca en conseguirte estas unidades en nítidas condiciones. Vamos por acá rapidito. Aquí tienes el motor, 3.6 litros, 6 cilindros, todos sus mantenimientos del día, aceite, filtro. Listo para que la aventura comience en tu vida o para tu uso diario. Recuerda, la calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Y te habla Jusbert Muñoz. Solo en Magic.